Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la última beta, bueno, la última sesión de la beta de Dragon Ball FighterZ y vamos al lío, no vamos aquí a darlo todo, no? y nos enfrentamos este combate contra DBZ Playa, a ver cómo nos va, aquí tengo Golden Cell que me dio un suscripto cohete a Cell en amarillo, tiene Golden Cell y bueno, pues venga, pues yo me lo cojo y ya está, y ya a ver cuándo abren otra vez la beta, no sé cuántos vídeos haré de esta sesión, a lo mejor hago uno, a lo mejor hago dos, estoy cansado de darle caña al juego ya. Quería hacer otras cosas antes de dormir, me traeré bastante temprano, a ver qué pasa. Madre mía, qué manera de mutilarme, eh. Madre mía, no se sacudió al ganso con esto y todo, eh. ¡No, switches! No, Cell, noooo. Ya. Cámbiate, hombre. Muerto. Es que nunca, no te ha cambiado o salió del freezer a ayudarte mnie te cambian a él, no necesito recuperarte, hombre. Que a veces merecéme a un pegáis y dejarlo nockeado, qué a cubrirte y estáis esperando para cambiar, no me dejas, debe ser esta playa está picaísima con goku si has lagas y a tope, ya 100% freezes, que te pillo, que te pillo loco y ahora me transformo en el gordon freezes cani y ya como lo pillo vamos a ver si me dejas hacer cosas, que va a matar este espacio y todas, que es lo gracioso ya yo que me está pegando una paliza, ¿sabes? menos más, que pesadito este goku, madre mía, pero pesadito un montón joder, anda, que 2-1 está hecho polvo eh, ya está, ha morido no haga eso, hombre eh, ya está van con otra goanza, eh y ese lo pillo arriba, eh, uy, que los ha cubierto es verdad, que guantanme hace muchas veces el kamehameha, ¿sabes? es para atrás, el kamehameha es bueno, es para atrás está para azucar, aceite, eh no voy a perder, eh, no puedo perder, eh mira, me ha tocado con un colega también, Volkovaz Volkovaz Vol... Volkovaz Antiguo suscriptor del canal al fin ya me ha tocado con él, que lleva un rato el pobre queriendo jugar conmigo y esperando ahí y todo ya me ha tocado ya, estoy con su vegetita, eh, empecemos, eh este juego que está súper bien hecho, eh el juego parece que va más lento, bueno, realmente va más lento las escenas y en algún momento porque va a 15 frames para respetar lo que es el anime, ¿sabes? lo mismo frame del anime pero luego el juego, el gameplay, va a 60 frames si las transformaciones serían súper rápidas no sería igual que en el anime ahora han respetado para hacerlo igual ya, que paliza me ha pegado, está picado con vegeta, eh este puta, es que no le he quitado yo para nada, eh madre mía, que paliza, eh madre mía, que paliza, eh vamos, vamos, vamos es hora de la party, jarko vamos, vamos ahí estamos, eh vamos 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 ¡Hasta la mierda! ¡Pues que puta! ¡A la fice se me debilita! ¡A la fice se me debilita! ¡Pues que puta! ¡No hay más choc! ¡Pues que puta! Muerto, el caño total. Madre mía, a tope, ha estado guapo, para seguir este combate. Bueno, pues ha estado contra Pepe, 97.. a ver qué tal me va con este Pepe, pe 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 pe. venga hostia, cambié y todo, loco es que el técnico de respirar no sé ni cómo lo hace, ¿sabes? es lo que quiero saber, la gente cómo hace para no dejar ni respirar porque hay gente que yo no me empapo de lo que hace pero este sí pero hay otra gente que me toca, tío y es que, joder está súper picadísimo venga, Gordon Freeze, vámonos o no va a dar caña ahí va, 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 va a saco, ha reventado, hostia puta que no puede cubrirme ahí ahí tiene Gohan hijo de puta que bien me ha pillado el cabrón ahí lo lleva regalitos nooo, pobre Freezer ha batido nooo quiero un final crítico a eso se acabó, se acabó todo ya bueno, yo me despido ya esto ha sido todo yoluguinés y hasta la próxima bueno yoluguinés pues me despido apoyaste al juego fuertemente y hasta la próxima hasta la próxima